Muy bien, nos acompañan aquí en los estudios, está con nosotros el alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, y también está el señor Luis Lamata, alcalde de Breña. La fiscal de la Nación ha iniciado una serie de operativos preventivos para conocer cuál es el estado y si están todas las cámaras de seguridad que tienen que estar operativas para luchar precisamente contra la delincuencia. Pero antes yo quería pedirles una opinión, no podemos dejar el tema de lado sobre lo ocurrido con el congresista Hernando Guerra García, sobre todo, señor Allison, usted me parece que lo ha conocido bastante. Buenas noches, gracias por la entrevista. Inicio mis palabras obviamente lamentando lo sucedido, me quedé realmente impactado cuando leí la noticia. Y lamentar no solamente la muerte de un buen hombre, sino la pérdida de una vida más que se pudo salvar. O sea, es un caso más y eso era pues que Perú tome en serio las cosas. La pandemia fue un momento que se descubrió las graves falencias en salud. Pero no aprendimos la lección por muy dolorosa que haya sido. No hemos aprendido absolutamente nada y quiero obviamente mandar mis condolencias a la familia, no solamente a la consanguine, sino a toda la familia de Fuerza Popular que están todos muy afligidos. Y eso es lo interesante, Nando no ha estado tanto tiempo en el partido de Fuerza Popular, pero logró las simpatías, el cariño y obviamente con el liderazgo que tenía logró una posición muy importante, interesante en un partido, justamente por sus cualidades personales y profesionales. Así es, igualmente, me aúno a los sentimientos, sobre todo de Fuerza Popular, que hemos podido ver inclusive a Rosángela muy dolida y también a los representantes de este movimiento político. Sobre todo, hemos tenido también algunas conversaciones con Nando en el Congreso, junto con el congresista Cabero, en un proyecto de ley que él presentó con referencia a minimizar prácticamente la fiscalización administrativa en las municipalidades. Y él fue un gran defensor, por lo menos en ese momento, y hasta de repente, hasta hace poco, en el sentido propio de que él más pregonaba que los emprendedores tengan mayores facilidades y evitar abusos de algunas municipalidades. Tan es así que le dije, en todo caso, en un análisis con algunos alcaldes que estuvimos ahí, en el Salón Grau, de que no solamente es materia de suprimir la fiscalización de las municipalidades, porque verdaderamente si no, no habría un control, existiría un descontrol. Más bien, debería de revisarse la ley de otorgamiento de licencias de funcionamiento. Y él estuvo de acuerdo en ese sentido, ¿no? Sí, los habíamos invitado por lo que yo había anunciado también. Aquí tengo una relación con el control de cámaras de videovigilancia de Lima. A ver, ¿qué dice el municipio de Magdalena del Mar? Son 161 cámaras en total. Ah, tenemos más ahora. ¿Tienen más ahora? ¿Operativas todas? Absolutamente todas. Absolutamente todas. Al día de hoy habían cuatro... A ver, nosotros tenemos algunos ejemplos en cinco distritos. Cercado de Lima, lo que hemos encontrado, o lo que ha encontrado la fiscalía, para ser más precisos. Cámaras 196, operativas 192, en mantenimiento 4. Vayamos con otro distrito, por ejemplo, San Juan de Miraflores, que está en estado de emergencia. Cámaras 120, operativas 40, en mantenimiento 80. Perdón, San Juan de Miraflores no está en emergencia, San Juan de Lurigancho. Vamos con otro distrito. Breña, cámaras ninguna, operativas ninguna, evidentemente en mantenimiento tampoco. Magdalena, 161 teníamos, operativas 141, en mantenimiento 20. No es exacto, pero... porque hemos ido exponiendo últimamente, ¿no? Cámaras en Miraflores, 297, operativas 239, mantenimiento 58. Eso es. Hemos puesto algunos distritos representativos de distintos sectores de la ciudad. Permíteme, más bien, Mávila, si es que puedo yo expresar una molestia en particular, porque Breña no cuenta con ninguna cámara. O sea, no tenemos instaladas. Sí, eso es lo que no, sí. No hay nada. No tenemos instaladas, simplemente porque ha habido, de repente, desinterés de las gestiones anteriores de la municipalidad. También es así que en el año 2018 contamos con una donación de una empresa de 12 cámaras de videovigilancia. Desde noviembre del 2018 la gestión anterior tampoco las instaló. Nosotros iniciamos desde enero a febrero. A pesar de la situación financiera que es una crisis en mi distrito, tenemos 202 millones de deudas. Aparte, mi foncomún está... Pero es un tema de recursos, diría usted, lo que ha ocurrido en Breña. Sí, más que nada de recursos. ¿No hay dinero para comprar cámaras? No, no se puede porque es todo un proyecto integral. Estamos ya propiciando ya un proyecto integral de 6 millones 120 mil soles para un centro de comunicaciones, para 120 cámaras de videovigilancia. ¿Qué población tiene su distrito? 86 mil y 12 mil a 13 mil extranjeros. Sobrepasamos a las 100 mil personas. A ver, alcalde Allison, usted, sin embargo, está en el otro lado. Usted dice que incluso ha mejorado las cifras que nosotros mencionamos y mostramos aquí. Claro, solamente este año hemos convertido a la zona comercial de Magdalena en la zona comercial mejor videovigilada de Perú. Hay una cámara con fibra óptica en cada esquina de la zona comercial. 16 cámaras videovigiladas. ¿Y coinciden que es un tema de recursos? Sí, bueno, obviamente en mi gestión, en estos años, antes hemos puesto cámaras y ahora nuevamente hemos comenzado. Esto de la zona comercial es de este año. Ese año hemos ya implementado lo que se llama paraderos seguros. Todos los paraderos de Avenida Brasil, todos tienen videovigilancia. Tercero, estamos en plena ejecución de lo que conocemos y llamamos en Magdalena colegios seguros. Videovigilancia, cámaras en todos los colegios para cuidar con esa vigilancia la hora de entrada y salida de los colegios. Escuchemos a la fiscal, si me permiten, y luego continuamos con sus comentarios. Esto es lo que dijo Patricia Benavides. Como sabemos, las grabaciones que se realizan en estas cámaras de biovigilancia son fundamentales para las investigaciones que realizan los fiscales para determinar la responsabilidad en los delitos. Es por ello que se ordenó a través de la Fiscalía de la Nación que el fiscal coordinador de la Fiscalía de Prevención del Delito, en virtud de sus competencias, realice unas licitas a las municipalidades para ver la operatividad de las cámaras a nivel nacional. Como prevención del delito, nosotros verificamos y le recomendamos y vamos a hacer el seguimiento para que estas cámaras puedan funcionar. El Ministerio Público viene cumpliendo su función. Estamos redoblando esfuerzos para prevenir y perseguir el delito. ¿Es una competencia de la Fiscalía? ¿Ustedes creen que está en lo correcto? ¿Se necesita combatir la delincuencia? ¿Es importante el registro que pueda quedar ahí? ¿Sería de mucha utilidad para la policía, alcalde? Claro. Todo es necesario en materia de seguridad ciudadana. Ustedes y nosotros en general, todo el país sabe que estamos sufriendo una abatía delincuencial. Qué linda está con el asesinato, el sicariato. Pero en el caso de Breña, que propiamente quiero dejar en claro ante la Fiscalía, porque indican, creo, en las noticias que van a aperturar un proceso de investigación. Sí. Bien. Por lo menos acá te puedo demostrar, Mávila, que son las 12 cámaras que tenemos que ya están por ser instaladas a más tardar a fines de noviembre. Pero con los recursos que nosotros contamos es difícil. Nuestra gestión tuvo como ingreso al 1 de enero 365 mil soles que nos dejó la gestión anterior. Inclusive esta gestión ha tenido la malvalencia, ¿qué le digo? La maldad sobre todo de haberse apropiado de un millón 700 mil soles. Que de los ingresos que ingresaba diariamente, una parte iba al banco y la otra parte, supongo, a un bolsillo. Y esto es por baja recaudación, morosidad. Exacto. Morosidad de los vecinos también. Exacto. Hemos recibido una morosidad del 61%. Ahora estamos en 53%. Estamos recuperándose un poco más la confianza de nuestra comunidad. Lamentablemente eso del 1.700 mil, imagínate si hubiésemos tenido, hubiese podido coberturar ya la instalación directa de estas 12 cámaras. Gracias a Vitel, que es una empresa vietnamita, ellos nos lo van a hacer completamente gratis. De acuerdo. Sobre la intervención de la fiscalía. Yo quiero agregar algo. No creo que podamos derrotar a la delincuencia común, mucho menos al crimen organizado. Si las autoridades seguimos trabajando de manera separada, independiente, sin coordinar, sin tener un plan estratégico. Eso, por ejemplo, se agradece a la Fiscalía de la Nación que haga este operativo. Pero, por ejemplo, ella siendo una de las personas más poderosas del país, manejando toda la fiscalía de este país, yo le pediría, por ejemplo, que adicionalmente a las municipalidades haga operativos en el INPE. ¿Por qué? ¿Por qué los maleantes siguen llamando por teléfono y extorsionando de los penales? ¿Qué haga y que investigue qué está pasando en la fiscalía, en los turnos, con estos casos donde los fiscales liberan maleantes sin ninguna justificación? Y con los jueces que también lo hacen. ¿Qué pasa, en realidad, en un país donde claramente se está permitiendo todo esto, en parte porque por años se ha abandonado la inversión y la inteligencia en investigación, pero también por la corrupción? Lo repito, muchos delincuentes siguen en la calle porque fiscales y jueces malos los sueltan. ¿Coinciden eso? Sí, verdaderamente. Hubo un caso hace unos días atrás que en la Avenida Tingo María, límite de Breña, con el Cercado de Lima, se atrapó a un delincuente que en las noticias decían amigo del maldito Cris. Maldito Cris, claro. Lo detuvieron, pero lamentablemente la fiscalía le dio libertad porque no había el elemento contundente o la prueba. Sí, era un tema del documento. A pesar de que se ve en cámaras que hay un revólver, una pistola. No sé si habrá tenido pues licencia la persona, pero imagínense a ese extremo a veces llegamos. Entonces la ciudadanía está muy preocupada. Creo finalmente que nos falta coordinar como autoridades, entender que tenemos un enemigo común, que todos los peruanos tenemos que juntarnos contra ese enemigo, que la presidenta tiene que liderar esa lucha, ella. Aunque por ley la hayan sacado de CONASEC, ella tiene que tomar ese lugar de liderazgo, apoyar a la policía. Por ejemplo, la doctora Fiscal de la Nación ve que hay municipios, no Magdalena, porque estamos perfectos, y cada vez ponemos, esta semana hemos puesto tres cámaras más. Pero hablemos del Perú. ¿Quién tiene graves problemas? El propio Ministerio del Interior. Como dije hace un momento, 46% de la flota malograda vehicular. Intervención final, por favor. Sí, justamente agradecer esta oportunidad y manifestarte que estamos haciendo los esfuerzos necesarios. En primer lugar, agradecer a la Policía Nacional de Perú, al Coronel Arellano, jefe de la División Lima Centro, el cual nos está permitiendo hoy en día su pilo de las cámaras, con un apoyo muy adicional de tener serenazgo integrado. Hoy para poder contar con un policía en una unidad de serenazgo, debemos de comprar su franco entre 160 a 170 soles. Él por lo menos nos brinda para ocho unidades, de 3 a 11 de la noche, gratuitamente, personal de policía. Igualmente en las mañanas, uno en cada comisaría, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Con eso se está tratando de poder minimizar. Pero también un gran problema, y discúlpame que me extiendo un poquitito, el Metro 2, que pasa por medio de Breña, también nos está causando estragos delincuenciales. Entonces a la ATU ya le hemos requerido que ellos mismos puedan poner vigilantes en esa zona, porque son amplios socavones, de un metro, un metro veinte hasta un metro cincuenta, donde los vecinos tienen que pasar. Y como hay un cerramiento, lamentablemente muchos estudiantes en la noche, y muchos vecinos también, para ingresar de un lado a otro de Breña, son asaltados. Entiendo. Quiero agregar algo. El Estado debería declarar en emergencia la seguridad ciudadana de Perú. Está en emergencia. Para poder adquirir bienes, invertir en equipos de comunicación, vehículos, armas, y todo lo que necesita la policía para que nos dé mayor seguridad. En plazos cortos, porque el problema ahora es que el propio ministro se queja de que intentan convocar... La burocracia, la tramitología, etc. Pero hay un arma, la ley lo permite, que es justamente declarar... El Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia en el sector. De acuerdo. Para poder hacer las compras más rápidas. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche para darnos sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Ana Magdalena. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias, Ana Magdalena.